Caminando por las vías del metro de Santiago, imagen que bien podría ser del recuerdo, pero no. Ocurrió la mañana de este jueves en la línea 5. Iba pasando el metro de línea roja y justo en ese momento explotaron las llantas de la parte de atrás del último vagón. Hubo humo. Sí, por supuesto. Se cortó la gachilla, dijo el hombre, no me lo bajó. Eran las reacciones tras los primeros instantes, aún con desconocimiento y demasiada especulación. Todo ocurrió cuando el reloj marcaba las 7.39 de la mañana y el nerviosismo se apoderaba de quienes viajaban en un tren que ingresaba a la estación Pedrero. Se produjo una pequeña explosión, muy pequeña. Se detuvo el metro por un momento, bueno, nos indicaron que iba a seguir la marcha. Posterior a los cinco minutos trató de nuevamente andar en el metro, pero se produjo nuevamente otra pequeña explosión. Las versiones surgían de manera espontánea. La primera información hablaba de una falla eléctrica. Salió el olor a quemado, llovió un par de chispas. Lo que era cierto, pero con una salvedad existía una razón detrás. Creo que cayó una lata, no sé qué onda, entre Vicente y Ñuble, ahí está parada la línea. Caída de un objeto extraño a las vías que producía la falla, decían algunos, lo que con el paso de los minutos se confirmaría. Una señal vertical de precaución que habría caído las líneas del metro, ya lo cual provocó esta emergencia. Se trataba de un cartel de precaución, no ingresar a la vía que colgaba en la estación que al caer generó un cortocircuito. Tras eso el servicio se suspendió entre las estaciones Ñuble y Vicente Valdés, afectación a nada menos que nueve estaciones, diez comunas y miles de pasajeros en plena hora punta. Se debió efectuar una evacuación para que la gente pudiera llegar a su lugar de trabajo. Se efectuaron las coordinaciones también con personal Transantiago para poder tener más buses y poder la gente llegar, como ejemplo, a su lugar de trabajo. ¿Hacia dónde vas? Yo, hasta Provi. Uy, estaba ayudando a la gente. Yo era tres. ¿Cómo? ¿Es que llevan a la gente? Sí, es que es ser humano. Claro, porque para movilizar pasajeros no solo sirvió el refuerzo de 40 buses dispuestos por Transantiago, sino también la buena voluntad de los automovilistas, aunque aún así, por minutos, lo dieron abasto. Tenemos que, por supuesto, seguir perfeccionando los protocolos. Seguramente podemos informar mejor a las personas cuando salen de las estaciones para ayudarlos justamente a usar los buses que van como suplemento. Pero se repuso rápidamente. Lo cierto es que la interrupción del servicio en la línea 5 se extendió por una hora y seis minutos, una de las fallas más extensas del último tiempo y que se suma a la ocurrida el 24 de diciembre en la línea 1. A través de un comunicado, Metro de Santiago confirmó las causas del incidente, aunque prefirieron no referirse en cámara. Nueva falla en el metro en hora punta, con gente evacuando por las vías. Por tuito, falta de mantención, investigación está en curso.